Y acá está Fernández, apertura por la zona a la derecha, no puede cruzar con pelota dominada. No puede cruzar al otro sector el conjunto de Guachipato con la pelota, le dura muy poco, lo decía muy bien Dani. No puede salir el conjunto de Guachipato, está Sepúlveda con Silva ahí intentando la recuperación, no entra en juego Villanueva, viene la U. Sabina, 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 romántico viajero, acá está el líder, el Churri, dentro del área, el Churri, es penal, 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 penal. Penal, 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 que linda pared, que linda pared se construía, Leo Mora, esa pared Fernández y el Churri, al cual lo derriban dentro del área, ahora se para y se abraza con sus compañeros. Claro, porque había sido muy bien habilitado y el que convenia la infracción es el número 2, Antonio Castillo, nada que reclamar la gente de Guachipato, inmediatamente Garay dice, cobramos la pena máxima. Ahí, 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 penal, sin contemplaciones, Cristian Garay, sin duda alguna, aparece ahí el Churri Palacios dentro del área, en el segundo palo, qué linda pared, ¿eh? La pared fue muy buena, no hay nada más rápido que una pared, Víctor Cruces, una pared que desacomoda, en este cuarto de hora inicial, que le juega a otro ritmo, Universidad de Chile, a Guachipato, Guachipato no entra en juego, y me parece que lo toca abajo, a la distancia, me pareció que era penal, Víctor, en el primer golpe de vista. Lo primero, Hans, abajo nunca lo toca. Abajo nunca lo toca. Si hay algo, es a la altura del codo derecho donde lo toma sutilmente el hombre de Guachipato. Yo le pregunto algo. Pero como viene en carrera, probablemente el ámbito determina que ese toque sutil de Guachipato va a desatender la solicitud de penal, porque la falta, el contacto, no es lo suficientemente evidente para que Palacios caiga y esté infraccionado como penal. No hay penal, muchachos, ustedes describen la carrera en diagonal de Garay al bar. Sí, ¿sabes qué, Leo Mora, Víctor, muchachos? Es penal de estadio. Si uno lo ve en la tribuna, cayó penal. Pero claro, cuando ustedes van a la televisión, y lo que llama la atención es de inmediato el reclamo airado de todos los jugadores de Guachipato que dicen, no es falta. Es que además, ¿sabes lo que ocurre? Que en la carrera, el Churri cae sentado, como que sintió ese contacto en el brazo y dijo, listo, esta es la mía. Por eso lo está mirando ahí, Tobar, a través del Bar Hans. Claro, le muestra la cámara del ángulo, con lo contrario de Masas Palacios, ajusta la pierna izquierda para sentir el contacto del hombre de Guachipato. Es un toque muy leve, a toda del coro también parte del pectoral, pero no es lo suficientemente grave, lo suficientemente significativo para que sea infracción desde el punto penal. Sigue revisando, Garay. Bueno, se sigue revisando acá el monitor del bar. Fue incluso Martín Parra a dialogar con el segundo asistente, con Carlos Venegas. Hace un ratito le reclamaba, le abría los brazos, le hablaba. Cuando Venegas ya estaba ahí cercano al área menor. Siguen, ¿eh? Sigue mirando, Leomor, a ver. Sigue. Es el tercer ángulo que le ofrecen a Garay. En la otra cámara desde el sector norte del estadio, se apresa cómo lo toma, insistimos, a la altura del codo. Pero no es un contacto para que Palacios se caiga sentado. Es la cuarta vez ya que le ofrecen esa misma posición. Yo le pongo por ti. Ahora sale ahí. A ver, Leo. Avanza, avanza. Y pisa entre la gancho, no va a cobrar penales. Sigue avanzando. Y... Yolvar, y... Cobró. Mantuvo. Mantuvo la decisión. Sí, señor. Mantiene la decisión el árbitro, Cristian Garay. Penal para el Buya, para el León, para el Romántico. Viajeros lo van a acorralar ahí al árbitro, ¿ah? Claro, de manera caballerosa lo van a acorralar, pero lo acorralan. Prácticamente el 70% de los jugadores de Guachipato a Cristian Garay y Leo Mora. Claro, y le siguen reclamando todos los jugadores por lo que ocurrió. Sobre todo a Antonio Díaz, el mismo que cometió la infracción. Y le dice que no es así, no pasa nada. Pero bueno, ya le dice a Martín Parra que se acomode en la portería porque va al penal para la U. Señoras y señores, acomoda la U esa pelota. Va Fernández, ¿verdad? Ahí está. Hay tres candidatos, fíjate. Está el 29 ahí. Está Charles. Cha, cha, cha. Está Marcelo Díaz. Está el Chelo Morales, ahora se va. Y está Fernández. Me parece que va a ir Fernández. Es Fernández, tiene el balón ahí. Bueno, se va y se retira Cha, cha, cha. Se retira también Carepato, Arco Norte. Todos los flashes, todas las cámaras. Hacia el Arco Norte, 17 y medio. Fernández arrancó, tiró. Gol. 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 Grítalos y eres azul. Grítalos y eres azul. Volcrita los seres azules, esta hinchada cantaba, nadie puede con el sentimiento de mi corazón, donde juegues yo voy a estar hasta la muerte. Aquí está la más fiel, decía la hinchada del pasional, se abraza el estadio con la anotación de Leandro Fernández, minuto 17 de partido de pedal abajo, nada que hacer Parra, se abraza el puntero, 18 en el primer tiempo. Uno para el Buya, para el León, para el Romántico, viajero cero, para Guachipato, aquí en el pasional. No diga gol, diga golazo Hyundai, camiones y buses para todo y para todos. Claro, y si Adérez remitió la fonda con fiesta, dijo faltaba lo mío Leandro Fernández, anotó ese penal con mucha tranquilidad, se va hacia el poste derecho, nada que hacer Martín Parra, el uno a cero de la U acá en el Nacional. La foto, la U, 55 puntos, le saca 10 de distancia, Colo Colo, que es segundo con 45, en el caso de Guachipato, décimo tercero con 25 puntos, a una unidad del descenso que encarna Cobreloa. No salía Guachipato, decía usted Tenor, y cae el primero de la U. Cae el primero sin haber generado ninguna situación de riesgo, Universidad de Chile, pero con una presión atoxicante y esa pared que cambia todo. Explotan los WhatsApp, dicen no fue penal, no fue penal. Lo decían ustedes que en el estudio para Hans y para Víctor no hubo infracción. Sí hay una sujeción, pero que no alcanza a aparecer infracción, pero Garay decide que es penal. Y eso es al final lo que vale, porque es el árbitro el que determina penal. Fernández le pega cruzado abajo, nada que hacer Parra, es el uno a cero. Lo comienza a resolver temprano Universidad de Chile, frente a un Guachipato que por ahora parece sobrepasado por las circunstancias, por el nivel del rival. ¿Por qué no le dura la pelota? Porque no tiene la pelota. Tenemos hoy camisetas para regalar, mi querido Hans. La banda viene regalón en esta noche de Copa Libertadores de América. Gendeleza de Deportes Player. Una tricota, la de esta temporada, del conjunto de Colo Colo. Pero siempre puede más esta banda. Cuando se pone a regalar, siempre puede más. Gracias a nuestros amigos de Adidas Fútbol, tenemos otras dos tricotas del conjunto Albo. Es decir, tres oportunidades de ganar esta noche con la banda. ¡Grítalo si eres acerero! ¡Grítalo si eres acerero! ¡Grítalo si eres acerero! ¡La luchó el paraguayo! ¡Yo no me doy por vencido! Dijo Cris Martínez. Venía corriendo. Corría y corría. Nadie lo paraba. Parecía que el fondo de la U iba a controlar ese balón. Pero claro, ahí estaba. Se estiró Cris Martínez. Logró pinchar el balón. Y le queda servida al charrúa, al paraguayo. Tiago Vecino, un gol. Con sabor a Tereré en primera instancia y después con mate incluido. El charrúa, Tiago Vecino. Lentamente la pelota va a dormir bajo el techo de piolas. Lo empata Guachipato. 14 minutos de este segundo tiempo. Uno por uno aquí en el Nacional. No digan gol. Diga golazo Hyundai, camiones y buses para todo y para todos. ¿Qué dice la tabla ahora con el empate parcial en cancha del Nacional? Han 53 puntos para la Universidad de Chile. Sigue siendo líder del campeonato. Le saca 8 a Colo-Colo que tiene 3 partidos pendientes. Hay lío porque los jugadores de Guachipato se pare a Cris Martínez. Que le fue a gritar el gol a la cara a los defensores de la Universidad de Chile. Hay molestia por parte del jugador paraguayo por lo que ocurre con ciertos juegos y también ciertas reacciones del conjunto universitario. Lo dicho, 8 puntos de distancia pero Colo-Colo tiene 3 pendientes. Si los gana puede acercarse a la opción del campeonato. Se quiebra el récord de imbatibilidad de Castellón que llegaba a este partido con 679 minutos invicto. Súmele 64. A esta altura tiene prácticamente 748 minutos sin haber recibido goles. El máximo rendimiento de la Universidad de Chile con arco invicto. Que lo disfrutamos también el partido con el relato de Alberto López a través de los canales digitales de ADN, Facebook, YouTube, ADN.cl. Nacho abarca y ya vendrán los equipos a la cancha en el Monumental. El equipo está con confianza es porque viaja con Hyundai Camiones y Buses con 3 años de garantía sin límite de kilometraje. El gol que anota Colidio es una segunda jugada pero dentro de la misma maniobra de balón detenido. Se queda enganchado Vidal como comentaba el Pato y pierde la marca Gil. Son detalles, son detalles que son mayúsculos en partidos de Copa Libertadores. Gol de River en el Monumental de acá, balón detenido. Gol de River en el Monumental de Buenos Aires a balón detenido y lo está ganando en el primer tiempo en 18 minutos. Si tienes un crédito preaprobado en Caja Los Andes, solicítalo 100% digital y en pocos minutos en tu AppTab. ¡Gol de River en el Monumental de acá, balón detenido y lo está ganando en el Monumental de acá, balón detenido y lo está ganando en el Monumental de acá. Grítalo si eres azul, grítalo si eres azul. Gol de Nicolás Guerra, gana la U por 2 a 1, líder a 10 puntos de Colo Colo. Corren en Buenos Aires. Tiro Rincón para River, entra Colillo, pelota picando, va sacando primero, atento y portero Isla. Impulsa el Tiro Rincón, recordemos que en el momento 16, anotó Colillo que figura. El Tiro Rincón que corresponde para River, gana por 1 a 0 el equipo local. 18, primera parte, tú estás en la compañía de ADN. Se está ubicando Marcos Acuña para meter la plata del zurdo. Viene el servicio, le pega con la izquierda la meta, viene el brinco. ¡Cabezazo Borja! Atrás, el portero con alguna complicación, mira la plota. Atrás, el portero corteo, mira la plota. Minuto 19, lo gana River por 1 a 0, Avila Soto, ¿cómo está? Almirón y compañía que cuenta la banca de Colo Colo, Cristina Avila Soto. Sí, gritando ahora muy preocupado el técnico argentino del cacique, Jorge Almirón, a sus dirigidos. Luego de la apertura de la cuenta, lo vi intensamente, pero está muy, pero muy preocupado Almirón. Minuto 19, el primer tiempo lo gana River Plate por 1 a 0, está atrás en defensa. Acaba secando Colo Colo, el futbolista dominan, buena variedad por delicia. La crece de la salida, ahí alguna complicación en la salida, recupera a Borja. Acá acusa el golpe Colo Colo, acusó el golpe en la conquista. Recupera ante la cancha, River, quiere llegar a Cranevita, entrega primero Carlos Palacio de Colo Colo. Va colocando para el otro para Carlos Palacio, recupera primero Cranevita, entrega ante la cancha. Adelanta la liga es el equipo, local que triunfa por 1 a 0, no obstante, recupera el Colo aquí. Va colocando izquierda, aquí va Colo Colo, aquí va Colo Colo, aquí va Colo Colo. Pierde por 1 a 0 en Buenos Aires, adelantando Lucas Heredia contra el área. 1 en el camino, la tiene, 2, buena maniobra. Acá se impulsa al centro, 3, el balón que da el área, atención, mucho dulce pica los dientes. Sí, sí, era buena la idea, pero había que tocar la amplia Belasoto. Claro, tenía jugadores de cerca, pedía opción de pase, Lucas Cepeda, aparecía Gila, aparecía Vidal. Sí, jugó la personal, dejó dos hombres en el camino, pero bueno, en el tercero ya no pudo el porteño algo. Tito, en dos oportunidades con Colo Colo, acercándose al área de River, ha entrado Isla destapado. Y Correa y Cepeda no han tomado la decisión con el 22 que va por la banda derecha. Este hace lo cierto, no lo ven, fíjense con Mauricio, ahí la boca abrió. Luto 21 el primer tiempo, aquí va Colo Colo, arranca por la izquierda, por la izquierda arranca. El balón de Azura, toca el Colo Azura, entrega la mitad de la cancha. Acá está el Coro de Correa, tiene el número 9. La marcación es muy buena, Nacho Ferrande, domina Ferrande para Borja. Va aquí picando por esta, Machinesa, peligro de gol. Por centro, Feda Colidio, atención, se muestra también esta maniobra. Cranevita, la pide por la derecha, adelantando. Mesa, entrega para Simón, levanta al centro, meta arriba, Borja, no alcanza. Ah, saltó Borja con Acuña, también estaba arriba el Nacho Ferrande, llegó preocupante. Cuidado, peligro, Abelazotto llegó peligrosamente a River Plate. Claro, acusa el golpe, como tú dices, se siente el gol, la apertura de la cuenta del conjunto de River, el centro que vino de Simón, buscando arriba a Borja, finalmente la pelota se va por el fondo. Cuidado a River. Ya estaremos contigo Cristian Arcos, minuto 21 el primer tiempo, gana River Plate por uno, se lo va sacando atrás primero, Eric Linder, es del cacique. Mete la zona, tira cerca de la cancha, salta Javier Correa, el barca Peixela, Correa se va apoyando con Carlos Palacios, un golpe de cabeza muy dividido, pero está muy bien Mauricio Isla, y aquí va Colo-Colo, aquí va Colo-Colo, y aquí va Colo-Colo, aquí va Colo-Colo, aquí va Colo-Colo, y está la cancha, busca el cacique, pierde por uno a cero, hay que meter y correr, jugar y pensar, hay que dejar el alma en la cancha, señores. Acá adelantando el juguero Arturo Vidal, entrega de Robex, tira cortito, entrega para Alansaldivia, la domina para Recha, de Robex, desplaza para Carlos Palacios, la rubraria, avanza Colo-Colo, espera Correa y un rebote, le pega muy despacito, rebota en Fernández, en Nacho Fernández, después del gol lo mejor de Red Plate, Cristian Arcos, fútbol en pausa, Buenos Aires. Sí, claro, y es el momento en que Colo-Colo debe mantener la cama para que el partido no le quede lejos, ¿no? Red Plate se da cuenta de que Colo-Colo sintió el golpe, y va por el cachetazo, va por tratar de ampliar las cifras, mientras Colo-Colo en este momento, en un momento de cierta confusión, después de recibir un golpe, cuando no estaba jugando peor que rival, y eso me parece que es lo que le afecta los remeses, tiene que quedarse en partido, si no, la cosa se le puede ir complicando demasiado. Si tienes un crédito preaprobado en Caja Los Andes, solicita los 100% digital y en pocos minutos en tu. Aptap está relatando desde Buenos Aires, Copa Libertadores de América, por ADN, Héctor Tito Garrido. ¿Cuánto han? 23 del primer tiempo, ¿cuánto han? 23 del primer tiempo, ¿cómo van? River tiene 1, Colo-Colo tiene 0. Amigo Víctor, al igual que usted, yo estoy nervioso, adelanta por la derecha Colo-Colo, gana River, pero vamos, y hay que la mitad de la cancha, presa Nacho Ferrando, recupera Rey, Arturo, entrega el terreno para el Colo-Hill, busca Colo-Colo, un pelotazo a la derecha, ahora para Isla que se molesta, y el Colo-Hill también se molesta con Isla. ¿Qué pasa ahí, Abelazoto? Claro, porque no se entienden, mira, y viene Emiliano Amor y le da un golpe en la espalda, no un golpe, sino un cariñito, pero le dice vamos arriba porque se enoja el Colo-Hill con Mauricio Isla. Isla también lo recrimina por ese pase, ese balonazo que la mandó a cualquier parte, porque no se entienden en esa jugada del Colo-Hill con el Guaso Isla. En Coquimbo descuenta el local, gol de Azúcar, Coquimbo 1, Everton 2 y luego del gol, una de Vox entre Ibarcachi y Fernández, terminó en el asalto con ambos expulsados. ADN, número 1 en deportes. 24 primer tiempo, está ganando River Plate por uno cerca en Buenos Aires, con 85.000 espectadores, qué tal, qué cantidad de público, acá va saltando, va saltando el River Plate, está dividido en la mitad del terreno, quiere ubicar el Colo-Hill, domina Colasura, entregando atrás, Lucas, ¡métele, Lucas! Acá está Cepeda, arriba, espera el Cordobex, mete un taco, Lucas Cepeda, pero está atento y oportuno, sin inconveniente, Fabián Bustos, Fabricio Bustos, va colocándole acá el terreno, acá está Santiago Simón, desplaza la esquela, toca ahora River, el pase arriba, González Pires, para que corra Colivio para el segundo, enfrenta al portero, cuidado, peligro, acá está, rumbo a la área, cuidado, peligro, Colivio, pero primero cruza atrás, defensivo importante, Saldívaro hoy contigo al terreno, Avila Soto, llegó profundamente Colivio, del fondo, la echó a correr, ahí en esa jugada para Colivio, que aparece por el sector izquierdo, se lo lleva en velocidad, Alan Saldívaro alcanzó a llegar en la última, en los últimos metros, para ir abajo, jugarse la vida al uruguayo, y mandar la pelota al lanzamiento, de esquina para River. Número, 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 ¡3! 25 el primer tiempo, acá está el servicio del Pecnacho, Fernández tira, sector andabrista, ¡caltazo! Quiere llegar Peixiela, no alcanza, quedó a la derecha, empuja Bustos, peligro, busca River, va colocando a la derecha, aquí está Maximexa, Mesita, está Mesta, métale, arriba el portero, golpe puño, se aleja el riesgo, el balón en la zona penal de Colo-Colo, saquemos la pelotita muchachos, saquemos la pelotita muchachos, Rico Bracuña, adelanta River, justifica la victoria ahora, 25 el primer tiempo, gana 1 a 0, acá está Fernández, va entregando Bracuña, pegó por la veranda, otra para Fernández, yo voy tú, me lo vuelo, cortito para Colidio, mejor del partido, el balón rebota, va sacándose al Líber, no hay nada, insiste Borja, te atrasa la plota, empuja River, por la derecha, punto 25 el primer tiempo, acaba River, entra Mixa, entra la acción, domina, apita Mixa, costado, se la pelada, apunta Marcos, mete la zurda, afuera, saque, meta a Fotón G7 para Colo-Colo, saque de arco, pica a Fotón G7, la potencia y equipamiento que tú necesitas, quedan 3 minutos para el final, en Ñuñoa, Tito está ganando la U por 2 a 1, y es líder, así son el trovador, en las plataformas digitales de ADN, 55 puntos para la Universidad de Chile, 45 para Colo-Colo, el final en el YouTube de ADN. ADN, número 1 en deportes. Ya está en Buenos Aires, 26 del primer tiempo, lo está ganando Reader Plate, 1 a 0 con el gol, que fue en el 16 de Colidio, está adelantando Borja, va secando a primer atento, el futuro, Alan Saldívia, la tira por un costado, el otro día, Colidio fue muy bien, en frente a Boca Juniors, ganó titularidad en ese partido, naturalmente, y ahora justifica plenamente, a mi juicio, es el mejor del encuentro, 26 del primer tiempo, lo está ganando River Plate, está adelantando esta maniobra, empujando por la banda izquierda, Ignacio, en Nachito, acá está Nacho, este es Fernández, acá está Nacho, saque de costado, 26 del primer tiempo, tú escuchas ADN, acá está la banda, acá está la banda, con Colo-Colo, apoyándole el cacique, informando con el cacique, no alcanza, Maxi Menenohexa, pelota afuera, saque de arco, Topicat Foton G7, la potencia y equipamiento, que tú necesitas, pero advierto, a mucha distancia Mesa, que cuando trató de eliminar la pelota, de meter una suerte de taco, queda muy contuso el número 8, mira, acá viene jugando la pelota, Cepeda corriendo, ahora le vienen a decir de todo, los jugadores de River, porque está Mesa en el piso, acusa una lesión, está bien lastimado, ingresó rápidamente, de hecho, sus compañeros pedían rápidamente la asistencia médica, que ingresaran los médicos, y Cepeda no vio la jugada, Tito, seguía, salió jugando desde el fondo, ahora, ahí se enfrenta con algunos jugadores, de la banda sangre, pero bueno, ya se pone de pie, Maxi Miriano, Mesa de River, se acercaron a los argentinos, yo creo que los otros que le habrán dicho, muchacho, hay un compañero de profesión lesionado, tú debes ser más gentil, no debes seguir con la pelota, algo así más o menos, claro, tienes que parar la jugada, le dijo con buenos términos, dices tú, Tito, sí señor, 28, el primer tiempo, ganó River por 1 a 0, ADN, 91.7, Remorque Estremac, rentabilizan tu negocio, tac, 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 Tremac, ¿cuánto van? 28 minutos del primer tiempo, y corre, qué viento que corre por acá, Vilasoto, la jornada está, se levantó un poquito de viento, está como para el partido Colo Colo, está difícil, 28, el primer tiempo, sacará atrás el portero Barri en corte, vamos, qué pasa, que no tiene continuidad el partido, está conversando, Matonte con los capitanes, por lo menos, no, no son los capitanes, Correa, y el futbolista Craneviter, para que no se empuje, no den palabras inadecuadas, 28, el primer tiempo, sacando de la mitad de la cancha, al lado propio Colo Colo, acá está Moro, entregando para la Saldivia, ¿cuánto van a 28 el primer tiempo? Tú escuchás a ADN, lo ganás por 1 a 0, aquí en Buenos Aires, ya hay gol, escucho, marcamos el final del partido, en cancha del Nacional, ganó la U, señores, acá todos cantan, esa alegría absoluta, ganó el líder, ganó el puntero del torneo, llega a 55 puntos, en la tabla de ubicaciones, se escucha lindo, el pasional, es un sentimiento, no pueden parar, dicen los hinchas aquí, en Ñuñoa, se abrazan algunos jugadores, se lebran en la tribuna, lo ganó el Buya, y tiene 55 puntos, en la tabla de posiciones, destaca Diezacolo, lo que tiene 3 partidos pendientes, fue 2 a 1 en el Nacional, la U sobre Huachipato, escucha a ADN, desde Buenos Aires, relata Héctor Pito Garrido,